El susto de su vida se llevaron decenas de pasajeros de una embarcación que se dirigía a la isla de la pasión, al norte de Cozumel, cuando de repente comenzó a hundirse a la altura de la ozono hotelera norte, por lo que tuvo que ser rescatada por varios lancheros que rescataron sanos y salvos a tripulantes y pasajeros de la embarcación Masú. Un ciudadano logró captar el momento en que la embarcación es auxiliada y lo compartió en sus redes sociales.